Mamá, ¿cuándo es el día de mi torta verdadera? Si te portas bien hoy en la escuela, te traigo una torta de verdad. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien. Yo quiero tumbar 40 palmas, sacarme un castellano y medio. Lombo, yo te exploto. Jeffrey. Jeffrey, ¿de dónde venís? De la escuela. Vení para acá, a tu papá le voy a decir, corre para allá. Camina. Mamá y mi torta. Mamá, ¿de qué es la oreja? ¿Qué? Pues la torta. Vaya 25 mil pesos. ¿Y de qué tamaño? ¿De qué tamaño querés que sea? Muy grande. ¿Y la verde? Lo mismo. Cristo. Jeffrey, ¿qué tenés? ¡Ay, Jeffrey, no me tiró al agua! Yo me casé con un sirviente que tenía piojo y yo se lo quité. ¿Vos quién sos? Me llamo Florencia. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Pues cinco. No, son seis. Mamá dice que es por el mercurio. Hácelme un favorcito, llámame ahí al pueblo un momentico. No, señora, no la puedo llevar. Si yo le digo a las siete de la madrugada, es a las siete de la madrugada. ¡Venga, venga, venga! A mi mina no vuelvas, lárgate. Happy birthday, yuyu. Happy birthday, yuyu. Quiero comer todos los días tortas. Todos los días tortas? Si te portas bien cada año, vas a comer tortas. Siempre. Happy birthday, yuyu. Gracias.